...un cobrino que se despeñó por las escaleras y además una condesa que también desapareció en la casa y apareció de manera misteriosa muerta en la playa. Pues esta es la casa que ha comprado Samuel Eto'o y ante la ruina que puede tener esta casa hemos mandado a Lini, allí a Génova. Lini, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya me estoy cagando. Vaya casa, ¿no? Sí, aquí estoy en Génova, ¿no? La verdad que he tenido que venir otra vez porque efectivamente tú lo has explicado muy bien poniendo a los oyentes en situación, ¿no? Samuel Eto'o, mi amigo personal, Samuel Eto'o, al que yo cariñosamente le llamo Samu acaba de adquirir una nueva casa que, mira que yo le dije que para qué iba a pagar tanto Ibi, ¿no? Que es una locura tener tantos recibos de Ibi, ¿no? Y que este muchacho va a dar su bola con los gastos y además luego otra cosa, ¿no? Yo le aconsejé que si compraba, si quería invertir, que comprara en Garcalá que la parte del Puente del Dragón que se ha revalorizado mucho con el teatro nuevo con Guerribella del Guadaira, ¿no? Hombre, pero él está en Génova y es normal que compre una casa allí, ¿no? No, pero se lo estuve diciendo y además lo intentó convencer también Antonio Alba y Gutiérrez Limón, el Arcana, de repente con nosotros a la Centenaria, te tomo un cafelito y te convencemos. Él iba mucho pormigo a Pinichi y le gustaba aquella parte, pero ahora que se ha ido de Italia y como es tan caprichoso ha entrado en esta mansión que la verdad es que está absolutamente maldita como acabas de explicar y no hay más que escuchar el tremendo relato que ha servido de introducción a esta historia y por eso hemos venido a hablar con él. Vamos a profundizar en este tema, tienes ahí a Samuel de todos. Samuel, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bata de guatine de leopardo. Háblanos un poco, ¿con bata de guatine de leopardo estás? Sí, estoy con bata de guatine que es mi nueva mansión. Y babuchitas de pelo de Ocapi, ¿no? Que son calentitas, ¿no? Sí, sí, por dentro tiene recubrimiento de pelo de pecho de gorila que son los que más calientan los dedos chicos del pie. Qué textura, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, Samuel, a ver, háblanos de la casa. Toca, 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 ira, toca, ira, que calentito, ira, ira. Samuel, háblanos de esta casa. Te has comprado una casa que tiene 30.000 metros cuadrados, ¿no? Sí, una pequeña mansión de 30.000 metros cuadrados que tiene unos pasillos que para ir al dormitorio, del dormitorio Arbate, pues pasa un autobús cada cinco minutos, los días laborables, y cada 15 los festivos, ¿eh? Ajá. Que lo malo que tiene es que como te esté cagando un domingo a las diez y tres minutos, Ya acaba de pasar el autobús. Hasta el cuarto no pasa el siguiente. Claro. Y tiene que estar conteniendo la avalancha, ¿eh? Joder, tiene que esperarte ahí doce minutitos, claro. Bueno, eh... Se provoca, se provoca un alú, un alú en los carzones. No se lo hace largo tú, doce minutos. Sí, señor, multilongo. Multilongo con el truño ahí. Bueno, ¿y qué ha pasado, qué ha pasado con esta casa, Samuel? O mira, ahora resulta que después de haberme gastado 25 kilos, 25 millones de euros en este palacio, pues, mandíselo yo, puta, que la casa tiene la maldición de Tutankamón. Me cago en sus muras todo. Claro, claro. Me cago en los muertos, pero ahí están los que yo soy, ¿eh? Sí, pues, mira, por lo visto ha fallecido mucha gente en esa casa, ¿no? Pues aquí, por lo visto, ha muerto más gente que en Juego de Tronos. Sí, ahí la espichó Lord Carnavón, ¿no? Eso es, él que abrió la tumba de Tutankamón, que por lo visto le picó un mosquito gordo y... Y se fue a por tabaco. ¿Dónde le picó? No lo sabemos, ¿eh? Ese dato no me lo han dado, está gente, pero vamos, mío me da los mosquitos ya. Y luego también falleció un sobrino suyo en esa casa. Eso es, luego el sobrino pegó un carazo por la escalera y también se fue al pato de los calladitos. Así que yo me he comprado 25 tarros de Baigón y un palé de Aután y he cerrado la escalera y he puesto ascensores como los del corte inglés. Tengo que hacer un huevo porque el boquito ha muerto de jarmonela. Seguramente el moquito falleció de jarmonela, le tuvo que picar ahí. Pero bueno, se murió el sobrino también del carazo, pero... Sí, sí, pero ha muerto más gente, ¿no? Sí, una condesa. Una condesa. Por lo visto desapareció de esta villa y apareció en la playa criando algas, ¿no? Claro, dándole de comer a los burguayos. Par molive, par molive total. Dándole de comer a los burguayos, ¿no? Yo tengo una indama ya que no es normal por mi madre de mi ama. Claro. Yo me voy por los perniles, ¿no? Yo veo momia por todos lados allá. Tú ves momia por todos lados en esa casa. Digo, ayer me trajeron de un hospital de Enova un fan mío que estaba vendado de arriba abajo por un carazo en una moto. ¿Y qué quería el hombre? Quería que le firmara las callolas. ¿Y qué pasó? Y cuando yo vi a esta momia acercándose para mí con un rotulador en la mano. ¿Qué me hiciste? Yo cogía notas y lo tiré por la ventana desde la azotea de la mansión. Claro, ¿y cómo tal esa va? Pues esa va, esta mañana le han hecho una radiografía y está como una aceituna. ¿Como una aceituna como es? Que nada más que tiene un hueso entero. El desmedio, ¿no? Nada más, el pureíto. Oye, ¿y tú has visto cosas extrañas en la casa con esto de Tutankamón? Ya, ya estoy, ya, ya cualquier cosa ya, pues, me pongo ya alerta porque mira, por las noches mi perro se pone a ladrarle al aire. Como si hubiera alguien echándole con el vacío al perro. Yo me cago porque yo soy muy muy gitano y ya te digo que yo estoy guiñado y ya estoy escuchando ruido por la noche, viendo cosas y me voy a cagar en todos sus muros, todo, a ver que me vendió la casa, que no me dijo nada hasta que no le pagué. Vaya historia, ¿eh? He tenido la verdad un programa de Iker Jiménez, Barrio César, hemos hablado de lo que el hombre está contando. Iker Jiménez no tiene cómodo de venir a esta casa, no tiene cómodo de entrar. Un segundito porque hemos localizado a la persona que ha vendido esta casa, la inmobiliaria que ha gestionado esta venta, Samuel Eto'o y estamos con el dueño de la inmobiliaria. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Hombre, ¿quí cómo no lo vas? Sí, pues mira, yo soy. ¿Tú eres el que le ha vendido la casa, Eto'? Sí, la casa se la vendió yo por medio de mi inmobiliaria que tengo con mi padre Miguel, que es Kiko Casa. Kiko Casa. No lleva ni las corbatas verdes, ¿no? Nosotros no, exactamente son otras. ¿Y vosotros en qué os especializáis? Pues mira, somos especialistas en vender casas con ruina gorda, que están locas por soltar a los dueños, ¿eh? Por ejemplo, esta casa, ¿en cuánto la veis? Porque el negocio está en comprar, claro, las casas con ruina, se suelen comprar esas casas malditas, casas donde ha habido muertes, asesinatos y tal, se suelen comprar baratas, porque no las quiere nadie y el negocio está en vender a los locos caras, ¿no, Kiko? Ese, pues mira, de hecho, con él estamos pegando el pelotazo, porque se la compramos al dueño por 6 euros. ¿6 euros? Digo, y él pagaba el notario, ¿eh? Y se la hemos encasquetado de todo por 28, millones, 28 millones. A ver, tiene una buena ganancia. Hombre, la ganancia de pescadores es la de nosotros, ¿eh? Oye, y Kiko... La hicieron colocar a Manolón por 7 euros. Y no conseguía. Manolón es un sabio. Y oye, Kiko, ¿y esta casa tiene, como lo ha dicho Samuel Eto'o, ruina de malditas? Desde que empezó a construirse. Desde que empezó a construirse, ¿no? Sí, porque el arquitecto se hizo de Arcadi y compró acciones cuando estaba en primera y se volvió loco cuando va a la segunda vez, ¿eh? Entonces el notario que firmó la escritura se cortó la encía con el cucurucho de un corneto de frío y se la puso el labio como rey, y murió de una infección en el labio, ¿eh? Claro, o sea que esta casa es una ruina. Y, por ejemplo, anteriores propietarios también han tenido destinos fatales, ¿no? Sí, mira, un anterior dueño fue una tarde a los toros y murió de un balonazo en la plaza, ¿eh? Que ya hay que tener mala suerte para ir a los toros y que te maten de un balonazo. ¡Ole! 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 O sea, pues ya les prevení y le pegaron en la sien. Un balonazo. Hay que tener ruina para eso, ¿eh? Pero hay más, hay más. Entonces, el director del banco que le conselló la hipoteca se echó la siesta a una Semana Santa y se clavó en la espalda el capirote de la borriquita que había dejado el niño en el sofá. Y también se fue para allá. Una casa maldita, desde luego, ¿eh? Mucha mala suerte, ¿eh? El portero del edificio se suicidó escuchando seis veces el mismo disco de perales, ¿eh? Y su mujer también, ¿no? Y la mujer del portero falleció ahogada en los San Fermín. ¿Ahogada en los San Fermín? ¿En Pamplona no hay río? No, pero le pidió a un pamplonica muy borrico que le amarrara el pañuelo. Y allí falleció la señora. Un cúmulo de las dichas. Bueno, Samuel, esta casa tiene una ruina gorda, ¿eh? Mira, yo me voy a cagar en todos los muros, ¿eh? Aquí tiene esta queta ahora, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha vendido, Kiko, cojones? Que yo me voy de aquí, hombre. Yo me quería ir el primer día cuando me moqué con el cine y se me ahí lo vi. Pero ahora es que me quito de medio de Génova. Esto hay que renegociarlo, ¿eh? Vamos a hablarlo. Bueno, eh... No, no, esto está firmado ya. Esto es hoy antenotario y a la casa de usted, Kiko. Claro, ya te la come con papas. Kiko, digo, yo... Todo, Kiko, soy yo. Un segundito que tenemos ahí a Rafael Chulón. Rafael, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Perry? Oye, ¿tú crees en estas casas encantadas, los malos males, los maldiciones? Hombre, ebrio, breve. Yo creo que... Yo creo en el malfaruno y en el bajío pernicioso. Lucio, muerde. Yo me tuve que ir al motillón por el ruinazo del finculo y el ladrillón adosado en buen estado. Perry. O sea, tú también has tenido una casa, pero que estaba bien, pero que tenías ruina, ¿no? El Kelly estaba en modo canguelo y enfilé Villa Diego, Villa Diego, un Villa y un Diego. Ajá. Y allí dejé a mis vecinos, a Doña Rarra, la ruina humana, el hombre bajío, la enana hechizada, el mal de ojo loco y don Maleficio. Ajá. Pasaste por mis veres. Me miré el... Bueno, pues suerte con esa casa, Samu. Pues que a suerte de que, cobre, yo la voy a quitar ya, la voy a quitar de enmerillado. Yo voy a llamar al camión de la muda, se le voy a llamar ya. Venga, gracias, Jimmy. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Bueno, pues además de estas maldiciones, hoy vuelve la Champions League. Con esta maravillosa musiquita que tenemos de fondo, tenemos dos interesantes partidos, el Paris Saint-Germain en Chelsea y el Shakhtar Donetsk-Bayern de Monique. Mañana jugará el Real Madrid y la semana que viene creo que juega en Barcelona y Atlético. Paco, el becario, enviado especial a París, ¿qué tal? Sí, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí me encuentro ya en París, donde, como bien dices hoy, a las nueve menos cuarta hora Champions, el Chelsea de Mourinho va a visitar al Paris Saint-Germain de Logan Blanc y vamos a ver una eliminatoria a priori sobre el papel, muy, muy, pero que es muy bonita y vamos a ver qué es lo que si nos deleitan con un buen partido estos dos equipos que podremos verlo esta noche en la tele, al Paris Saint-Germain y al Mourinho, digo, el Chelsea de Mourinho. Jorge de Alessandro, ¿qué puede pasar? Saludaciones, José María, buenas tardes. El partido tiene 8.112 lecturas. La resumo en una. Vale, vale. Buen ejemplo de concisión. José María, José María, Germain desarrolla en una reactividad defensiva en zona de nueve, alimentando esporádicos desdobles en la desremogadura de las tres hadas lúdicas. José María Mourinho despeja soluciones timoratas en la segunda banda personal y desenfoca jugadas extremas en la cuarta voladora. Esto hace que los de José María Gabachos expelen ejes cartesianos en la rotación de balones redondos en el cuarto pase de la muerte sin autosia, José María. Ajá, o sea que está claro para el Chelsea, José Mourinho, según lo que ha dicho Jorge de Alessandro. Sí, no, no. Solo decir que confiamos en ser un equipo top en Champions. Michel, si no va a fallar, vamos a sacar un buen resultado en París y luego remataremos la faena en Stamford Bridge con el potencial que tenemos y con un Diego Costa y con un Cés Fábregas que van a dar espectáculo esta tarde. Muy bien. Y en Donetsk, en Shakhtar, Donetsk, Bayern de Múnich, se disputa el otro partido. No en Donetsk porque, bueno, hay líos con el tema de los ataques, del clima bélico que hay en Ucrania y se ha desplazado el partido a una ciudad que se llama Lviv, no sé exactamente cómo se pronuncia porque es LVUV, o sea, eso es bastante... Pide vocal, pide vocal, Yu Yu, para resolver. Allí tenemos a Quique Lafuente. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. En LVUV, aquí me encuentro que no recordaba tanto frío. Vamos, una vez estuve en el año 98, estuve en Soria en un Numancia, Cádiz, con Teo Vargas y allí hacía calor en comparación a lo que estoy pasando aquí. Éramos aquí menos cuatro grados totalmente confirmados. A ver, rápidamente, trata Martino, el Bayern de Guardiola. ¿Te gusta Guardiola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues acá me encuentro que deseo ver las evolucionadas del plantel de Pei Guardiola y observar in situ que en la liga de vencedores afloja el rendimentaje. Ajá, ajá. Bernardo Schuster, tú eres alemán y has entrenado al Shakhtar. ¿Qué te parece? ¿Qué pronóstico damos? No, sí, lógicamente, macho, el Shakhtar siempre es un equipo que tiene más brasileños que el Carnaval de Río y lógicamente esos brasileños siempre le da un buen toque al balón y puede hacer que pase bastantes problemas el equipo de Guardiola. Pero bueno, lógicamente, todo hay que decirlo, el Guardiola, el equipo de Guardiola es el favorito macho para esta eliminatoria. Muy bien, pues que Dios reparte la suerte. Mañana jugará el Real Madrid y la semana que viene los equipos españoles. Gracias a todos, gracias. Un abrazo, Quique. Venga, buenas tardes, compañeros. Y no me mandéis aquí con tanto frío que se me ha congelado el bigote y me perdió la textulia del faro.